El PP no se hace mención, la corrupción, la evasión, ni si les fuman quitan los frutes y ya, oh mierda, mañana puesto que se libran, que loca no fijo y equilibra, es raro que lo se acaló en el chiste en un ruido, si, igualmente no me sale malversación, y no van a tuyo sin la grabación, debo en una fruta y en el resto va pa' su Instagram, ¡Eso es un auto mamaliano corrupto! Eres el chacalito, soy el yospardo, te vas encercándome com este el nardo, saltando con ranas, cogiste ese impulso. ¡Oye! La gusta me gusta más de lo normal, todos mis tejados tan pidiendo más, el de que me pago contigo así full. ¡Sobretido! Tú me das dinero, yo siento gustito, tú me pagas a todos, soy y contratito, bote la capucha y yo linké conmigo. ¡Sobretido! Esperanza a ti le nos deja un huequito, no estoy sin que vale ser risictos, aprender a robar con un manuscrito. Quiero bailar los números en esos libros Que traes todo en la boca Tus amores de escondidos Es un placer conmigo frente Déjame inmortar y sonaste felices Hasta que se ha descrito No crees como mosquito Si pido un sobremés, dámelo Yo sé que estás contando Llevo tiempo intentando los manífases tan mal Sabes que tu corrupción en vivo me hace bamba Saler es el genoma, está buscando bamba El guarda y coloca la salve que no te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuantos años así te caes Yo no tengo visada, aquí quiero darme el viaje Nadie me la vino, nadie me da traje Casito, casito, un apujadito A uno de los sitios, comprida un poquito El acto que es un pieza, va prendo de cabeza El presidente electo debajo de la mesa Casito, casito, un apujadito Nos vamos enterando poquito a poquito La buena es un pieza, se libra por la homerca Estudia los papeles, no queda ni una pieza Sobretito, ponle la dinero sin producitos Para los astuos de contratos Ponte la capucha y se rinque conmigo Sobretito, en la plaga y se deja un huequito No me desprecien, te vayas a ser distinto Aprende a robar con un manuscrito Quiero ir bailando, no me desprecien, te vayas a ser distinto Que se veis todos la boca Tus aguantes escondidos Escondidos, descontos, descontos, descontos Deja sin mirar, tú no haces peligro Hasta un robo calcrecito No te vayas como un pito Sobretito, disis how we do it in este falquito I just wanna stay, you give in dinerito Te pretenden, no hay un gratis bonito Tómalo, calcito a calcito Van a fulgadito Algunos de los vistas sopringan un poquito A buscar vuestros, no con artesito Tómalo, calcito a calcito Van a fulgadito Algunos de los vistas sopringan un poquito Antas provocar pesquitos Ocho a mi dentro de lleno Sobretito Sobretito